Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy continuaremos con el estudio del Evangelio según San Mateo capítulo 8 y estaremos leyendo en los versículos del 14 al 17 bajo el título Jesús sana a la suegra de Pedro. Pero antes, como siempre, vamos a orar para que Dios nos deposite palabras y nos traiga revelación y nos hable por medio de estas escrituras. Padre, te damos gracias en este lindo día, Señor, que tú nos has permitido vivir. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, Señor, y tú nos hablas por medio de ella. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, que tú, Señor, hables, Señor, por medio de mi boca y pongas, Dios mío, el mensaje que tú quieres transmitirme a mí y transmitirle a tu pueblo en este día. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Así que bueno, vamos a leer. Dice así, Evangelio según San Mateo capítulo 8, verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Gloria a Dios. Y aquí nos está hablando de la palabra del Señor que Jesús vino no solamente para salvarnos, no solamente para darnos vida eterna después de la muerte, no solamente para lidiar con la consecuencia más fuerte del pecado que es la muerte, sino también para aliviar nuestra vida aquí en la tierra. Para el tiempo que nos queda por vivir aquí, Él vino para traernos salud, Él vino para traernos paz, para traernos sanidad. La enfermedad es una consecuencia a causa del pecado original que cometieron Adán y Eva y que se ha pasado de generación en generación donde todos los seres humanos nacemos en una condición de pecadores, de desobediencia. Y producto de eso, el Señor permitió que entrara la enfermedad en el mundo como consecuencia. No es la voluntad de Dios que ninguna persona esté enferma. Dios no se alegra, no se agrada con eso, al contrario. Pero la enfermedad es la manera de hacernos ver de que hay una consecuencia. Es como una antesala de la muerte. Cuando estamos en la tierra, la enfermedad que nos afecta en nuestro cuerpo, que nos hace doler, que nos hace sufrir, nos recuerda de que este cuerpo que Dios nos dio está sufriendo a causa del pecado. Y de hecho, muchas enfermedades son las que traen como consecuencia la muerte. Es decir, que la enfermedad es como un recordatorio. Es como algo que nos está diciendo de parte de Dios que el castigo del pecado es la muerte y que un día todos vamos a morir. Pero de la misma manera que Jesús vino a resolver el problema de la muerte, vino a vencer el aguijón de la muerte, también vino a vencer la enfermedad, también vino a vencer las consecuencias del pecado en nuestra vida para aliviar nuestra carga, para que podamos estar contentos, para que podamos estar alegres. Esto no significa de que los cristianos no vamos a pasar por enfermedades. Nosotros también estamos expensos a enfermarnos porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción y aunque la voluntad general de Dios es la salud de todos, Dios a veces permite la enfermedad en nuestro cuerpo con un objetivo, con un propósito y debemos confiar en el Señor. Pero saber de que Él es poderoso y que gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz, a su sangre derramada, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque Él pagó el castigo de nuestro pecado. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Dios, tenemos derecho a la sanidad. Podemos clamar por sanidad, podemos pedirle a Dios que nos sane porque Él compró eso para nosotros. Así que cuando tenemos una enfermedad no debemos conformarnos con ella, debemos orar, debemos luchar y pedirle al Señor que de la misma manera que sanó a la suegra de Pedro, de la misma manera que sanó a todas esas personas, Él extienda su mano poderosa sobre nosotros y nos dé salud y nos dé vida. Podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y pedirle eso a Jesús porque está disponible para nosotros los hijos de Dios. siempre sabiendo que al final la voluntad última la tiene el Señor. Él sabe por qué permite las cosas, pero no debemos conformarnos. Hay personas que dicen que esta enfermedad mía no la enfermedad no es mía. La enfermedad Jesús la llevó en la cruz. Esta enfermedad que estoy pasando, Dios me la va a sanar en el nombre poderoso de Jesús y debemos tener fe. Entonces, si tú en este día estás afligido, afligida por alguna enfermedad, tal vez estás con el COVID-19, tal vez estás con otra enfermedad, te sientes algún achaque, algún problema en tu cuerpo. Quiero decirte en este día que tú también tienes acceso por medio de la sangre de Cristo a la sanidad divina de Dios. Así que si tú lo puedes creer, también lo puedes recibir en este mismo día. Así que si te sientes de esa forma, yo te invito a que cierres tus ojos, levantes tus manos al cielo y voy a orar para que el Padre Celestial te sane por medio del Espíritu Santo, como mismo Jesucristo sanó a esta persona y a todas estas personas que estaban atormentadas por enfermedades. Pero lo más importante es que suceda lo que suceda, que nada te robe el gozo, que nada te robe la paz en tu corazón, porque nuestra paz no proviene de las circunstancias. Estemos enfermos o estemos saludables, debemos estar conectados, alegres, gozosos, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Así que cierra los ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos has enseñado, Señor, que como hijos tuyos tenemos derecho a la sanidad, porque tú llevaste la sanidad, Señor, en tu cuerpo. Dios mío, cuando tú, Señor, cuando el profeta Isaías profetizó que tú viniste a cargar nuestros dolores, tú viniste a cargar nuestras enfermedades. Eso, señores, para todos aquellos que creen en ti. Ese es el pan de los hijos, Señor. Y venimos clamando en este día, en esta hora. Yo te estoy orando por la persona que me está mirando, que tiene su mano levantada hacia el cielo. Señor, yo te pido ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que tú estés impartiendo esa sanidad, que el poder sobrenatural de tu Espíritu Santo, Señor, esté interviniendo en su cuerpo, que toda enfermedad se vaya, todo tormento, toda dolencia, toda aflicción. En el nombre poderoso de Jesús, yo reprendo ahora todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de COVID, toda cosa mala, Señor, que pueda estar atormentando el cuerpo de esta persona. Y declaro la palabra de sanidad y de liberación sobre su cuerpo, sobre su vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú nos das esa bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, si has hecho esta oración con fe, si has sentido el toque del Espíritu Santo, chequea qué es lo que no podías hacer. Mira a ver cómo te sientes después de esa presencia de Dios. Y si Dios te ha sanado, si Dios ha hecho algo en tu vida, déjalo en los comentarios como testimonio para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. No importa si esta oración o este video los estás viendo después, mucho después o muchos días después de que yo lo haya publicado, porque la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Y el Espíritu Santo está contigo y está obrando en tu vida en esta misma hora. No es casualidad que tú pusiste este video. Ha sido el Señor el que te lo ha puesto en el corazón. Dios te bendiga mucho y nos vemos en este canal para seguir estudiando la palabra del Señor. Dios te bendiga. Chao.